Y para el proyecto de hoy vamos a hacer ropa deportiva, mis amigos de Lafayette Sports me enviaron su última colección de textiles así que haremos unos leggings con la tela Malibu R. Desde que la vi quedé enamorada, el estampado está espectacular así que quédate hasta el final para ver el resultado. Para que nuestros leggings queden perfectos utilizaremos una aguja punta de bola, un pie de arrastre y si no tienes puedes ponerle cinta de mascarar a tu pie corriente para que la puntada no se brinche. Lo primero que hice fue ubicar los moldes sobre la tela, siempre lo hago con tiza para que sea mucho más sencillo a la hora de calcar. Y una vez ya los corté vamos a enfrentarlos cara con cara para coser los tiros y mientras tanto estaba viendo un capítulo de Next in Fashion que me tiene súper adicta. Coseré el tiro de la espalda y el delantero. Le colocaré la pretina y algo que me encanta de este textil es que comprime pero no te aprieta sino que te moldea toda la silueta dejándola súper bonita. Acá estaba haciéndole un pespunte, pueden hacerlo con una aguja doble para darle un mejor acabado. Y ya solo me queda darle la vuelta y cerrar la entrepierna. La verdad es súper rápido de hacer leggings y qué mejor que con una tela que tiene todas las características que uno como mujer necesita, comodidad, súper suave al tacto, da una sensación liviana y fresca. No se escurre que eso es súper incómodo y además tiene ultra cubrimiento que se me hace lo máximo. Acá lo estaba probando haciendo squats. Así que están súper invitados a conocer los nuevos estampados de Punch e incluirlos en sus próximos proyectos de leggings o tops deportivos porque están increíbles.